Vida súbita ¿Y de qué vivió? Preguntan asombrados. Vivió de vida natural. Vivió de encantamiento. De un fuerte golpe. De un pulmón que le salió magnífico. Tenía horas y horas para volar, para bailar, para morirse de la risa. Daba cosa mirarlo tan contento, como si no esperara nada. Tenía unos pies estupendos con los que se paseó dos o tres veces a todo lo ancho y lo largo, y le sobrevino la vida de repente, sin que supiéramos por qué. Nada más lo vimos alegrarse y alegrarse. Se infló como un globo de dicha y apareció ante nuestra vista de un modo radical, definitivo, eterno. y el que va a hacer